Segunda carrera del día, la primera de las damas en el circuito de hierro, la cazadora Viviana Michel contra la Pantera de Nisnovoa. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Cae la plataforma y la velocidad de la cazadora contra la velocidad de la Pantera. Buenos primeros metros. Hasta la última vive en poco fuerte. ¿Qué es? Fuerte. Calor tremendo el día de hoy. Humedad. Eso. O también pegaron. Agacho. Tiene la ventaja Viviana. Tren puente. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. Opine, envíe su mensaje en cualquiera de nuestras publicaciones utilizando el hashtag exatlonEEQ. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Fuerte. Vamos, utiliza, está confio. Vamos. Vaso. Viviana va a llegar primero al área de la puntería. Siga, baby, siga. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer, si no se los digo, a colocar los esféricos en cada una de esas plataformas circulares. Y posteriormente, empujar cada uno de los esféricos hasta cada uno de los canastos correspondientes con los sacos de arena. Está lista la cazadora. Tú tranquila. Esto toma tiempo. Ya te la saben. Vamos. Viviana. Menos, menos. El golpe tiene que ser literalmente sutil, suave. Empujar el esférico lo más lento posible. Con precisión. Un besito, Pantera. Hoy es una puntería de mucha paciencia. Usa tus piernas, no. Esa es. Mucha fuerza ahí. Cómo se ha quedado el esférico de Viviana. Pero qué frustrante, por favor. Sigue lanzando la Pantera. Lanza, Denise. Allá. Más despacito. Denise. Tranquila, respira. Coloca la primera. En línea recta se fue hasta el canasto. Lanza a Viviana. Coquetea con el aro. Se regresa y cae en la arena. Venga, venga, Viviana. Viviana. Centro, este Pantera. Se cambia de lado Viviana. Estudad acá. En la de aquí, en la de aquí. Viviana coloca primero. Están iguales. Han colocado precisamente el mismo esférico. Con el segundo de derecha e izquierda en la mesa frente a ellas. El segundo para Denise. Denise tiene la ventaja. Está buscando el empate de la Pantera. Ya coloca el tercero. Falla Viviana. Ayer demostró toda su potencia con el brazo derecho. Lanzando los sacos de arena más grandes. Hoy descansan un poco el brazo. Simplemente necesitan precisión. Así es. Indicaciones de Yoridán Martínez. Lanza a Denise. Falla. La cazadora buscando colocar el segundo esférico en posición. Le queda uno a Denise. Le queda uno a la Pantera. Ha golpeado los esféricos, Viviana. Pero aquí está la Pantera, Denise Novoa. Colocando el empate en la pizarra rápidamente. Uno a uno en la batalla. El día de hoy en el circuito de hierro. Yo trataba y como sentí la empanada, la agarré de varias formas. Y pues siento que a lo mejor sí. Al momento de si nos equivocamos, ir rápido, llegar, respirar, pum, pum, pum. Pero la verdad que el tío está medio... Está obligado. Y dije, ok, un besito. Sí, no sé. Un besito. Pues todos tienen los besitos, pero está difícil. Sí, ya no saben dónde me queda decirte. Es que está medio incómoda la empanada de agarrar. ¡Suscríbete al canal!